Mi escritura, mi escritura, mi escritura Porque no bajamos a la playa para así practicar Pronto por la mañana y así no hay nadie más Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor Si travesito mi fruta de la pasión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura No lo tengo en las venas y así no hay nadie más No lo tengo en las venas y así no hay nadie más No lo tengo en las venas y así no hay nadie más No lo tengo en las venas y así no hay nadie más Ella quiere locura Ella quiere desvanecer Ella quiere desvanecer Ella está bien dura Ella quiere locura